Música Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene es pa que de Música Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tu te la vas a llevar Todos los miquenes ella sale a vacilar ¡Tudo!